¿Cómo hacer para que nadie te pueda etiquetar en sus vídeos de TikTok? Lo primero que tenemos que hacer es entrar en TikTok y una vez que estáis en TikTok tenéis que bajar abajo a la derecha y le dais a perfil. Ahora, una vez que estáis en perfil, arriba, a la derecha otra vez, le daríamos en las tres líneas que aparecen, se abriría este menú y le daríais a ajustes y privacidad. Una vez que estáis en ajustes y privacidad, tenéis que entrar en privacidad y luego en menciones y etiquetas. Una vez que estás en menciones y etiquetas, sería en quién puede etiquetarte. Le darías a nadie y ya estarías. Ahora mismo ya nadie podría etiquetarte en ningún vídeo de TikTok. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería que me haces un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!